Cansado de luchar Para luchar, para triunfar Lo siento mucho por los muertos de mi felicidad Por aquellos que me vieron de mis manos y algo más ¿Y qué más da? Mi fuerza no tiene final Sobrevivir, sobrevivir Dame tu mano y grita fuerte si también te ocurre a ti No te preocupes, tienes dos, tienes a Dios también a mí Somos así y vamos a sobrevivir Sobrevivir, sobrevivir Mi inspiración ha sido el mal pero ahora te lo canto así Para que sientas en la piel toda mi voz es para ti Para gritar que vamos a sobrevivir No mires hacia atrás, mira solo a ti Lo que eres capaz de dar sin querer recibir Es cubrir el verbo amar, demostrar que estás aquí para crecer Luchando por sobrevivir, sobrevivir Sobrevivir, sobrevivir Dame tu mano y grita fuerte si también te ocurre a ti No te preocupes, tienes dos, tienes a Dios también a mí Somos así y vamos a sobrevivir Sobrevivir, sobrevivir Mi inspiración ha sido el mal pero ahora te lo canto así Para que sientas en la piel toda mi voz es para ti Para gritar que vamos a sobrevivir Solvivir, sobrevivir Sobre mi